Nitrógeno y oxígeno, los heraldos de la existencia, el aire que respiramos. El aire, vasto océano invisible que nos envuelve, es mucho más que el simple aliento de vida. En su esencia, compone una sinfonía de gases donde el nitrógeno y el oxígeno, aunque comunes, sostienen un ballet cósmico crucial para la danza de la vida en todas sus formas. Nitrógeno, el tejedor silencioso de la vida. El nitrógeno, dominante pero discreto, compone cerca del 78% de nuestro manto aéreo. Incoloro, inodoro e insípido, este gas juega un papel fundamental no solo en la atmósfera, sino en el mismísimo tejido de la vida. Es el constructor silencioso de los aminoácidos, proteínas y ácidos nucleicos, elementos sin los cuales la narrativa de la vida no podría escribirse. En cada respiro, en cada hoja que se despliega bajo el sol, el nitrógeno está allí, invisible pero indispensable. Oxígeno, la chispa de la existencia. El oxígeno, con su presencia más modesta pero vital, es el fuego que alimenta la compleja maquinaria de la vida. Esencial para la respiración de casi todas las formas de vida, desde las diminutas bacterias hasta los majestuosos mamíferos, el oxígeno es el hilo que conecta el alimento con la energía, transformando sustancias inertes en acción y existencia. La paradoja de la vida y la muerte Aunque esenciales, estos gases tienen sus dualidades. El nitrógeno, mientras vital, en sus formas alteradas puede convertirse en un veneno que intoxica el agua que bebemos, el aire que respiramos y la tierra que cultivamos. El oxígeno, por otro lado, tan crítico para la vida, también es un agente corrosivo, sin el cual la vida tal como la conocemos no podría existir, pero que también tiene el poder de consumir y degradar. La fotosíntesis, el milagro continuo En el grandioso ciclo de la vida, las plantas capturan el dióxido de carbono y bajo el sol lo transforman en oxígeno, perpetuando así el ciclo vital que sostiene a todas las especies aeróbicas. Este proceso milenario no solo ha moldeado la composición de nuestra atmósfera, sino que ha permitido la evolución de la vida compleja en nuestro planeta. El aliento y la crisis planetaria Mientras que el nitrógeno y el oxígeno son pilares de la vida, su equilibrio se ve amenazado por la acción humana. La contaminación, el uso excesivo de fertilizantes y las emisiones industriales están alterando este equilibrio, poniendo en riesgo no solo a las especies individuales, sino a los ecosistemas enteros. Respirar consciente Reconocer la importancia del nitrógeno y del oxígeno es reconocer la trama de la vida misma. En cada inspiración, en cada exhalación, hay una conexión con el cosmos, una participación en un proceso que trasciende fronteras, especies y eras. Es una cosa de vida o muerte, en la más literal y poética de las maneras. La responsabilidad de respirar En la comprensión de estos elementos radica la clave no solo para nuestra supervivencia, sino para la de nuestro planeta. A medida que aprendemos más sobre estos componentes esenciales, también crece nuestra responsabilidad de actuar con sabiduría y respeto hacia el aire que compartimos, hacia la vida que sostiene, hacia el futuro que aún podemos salvar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!